Pero escuche esto, cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron detenidos por su probable relación con un secuestro exprés cometido en abril de 2022 allí en la Alcaldía Benito Juárez. Esto lo informó la Fiscalía Capitalina. Se trata de Norberto N., Rubén N., Jorge Alberto N., Ernesto N. y Dulce N. Y es que, escúchese, les acusa de privar de la libertad a una persona cuando caminaba sobre la calle Cleveland en la colonia Nápoles y a quien presuntamente golpearon dentro de una patrulla, esto para despojarlo de su dinero, estos cinco elementos de la policía capitalina.